Ya supimos ampliamente de la nocturidad del taxista que devolvió al turista francés más de 4 millones de pesos y artículos electrónicos que dejó olvidados en su vehículo, que abordó en el terminal de buses de Puerto Montt, en un hecho que ha sido largamente cubierto por la prensa e incluso nacional. Para saber quién es este hombre cuya honradez es a toda prueba, quisimos buscarlo para que nos cuente los detalles de su proceder, que dejó a todo el mundo con la boca abierta, donde ha explicado que dejó a su pasajero en el terminal y se fue a hacer una carrera para el sector de Alerce. Y resulta que yo fui camino para Alerce, y allá en Alerce me di cuenta que estaba la mochila detrás de donde manejo yo. Y ahí lo saqué y lo metí en el portamaleta, porque pasé a comprar al supermercado. Y de ahí pasé a crear mis cosas a mi casa, y de ahí me fui al terminal de buses de nuevo para ubicar a este caballero para entregarle su mochila. Porque como andaba traiendo documentos, todas sus cositas, así que después lo fui a dejar a Puerto Vara y ahí me dio una reencompensa al hombre. A partir de la entrega que hizo del dinero a Paul Folco, ciudadano francés, dice que su familia está feliz, incluso la han llamado a sus amigos para felicitarlo, por lo cual dijo que está feliz. Estoy contento con mi familia, con mis colegas, mis taxistas, con el terminal de buses, que nosotros los taxistas somos así, bueno, todos nos somos iguales, pero yo creo que bueno, Dios me dará una recompensa más adelante, si Dios quiere. Con la propina que le dejó el turista, comentó que pudo pagar un par de deudas que tenía y explicó que el de arriba siempre recompensa a quienes son honrados, comentó José Coptiño, el taxista honrado. Gracias.